Bien, si os parece bien para que vaya un poco más fluido, empezamos con las preguntas en español, en castellano, y luego ya juntamos las preguntas en catalán. Gracias. David Ferrer, preguntas. Sí, la verdad que sí, se me ha escapado vivo. Ha sido una buena oportunidad, ¿no? Cuando tenía set, breca arriba, el juego del 4-3 ha sido clave, ¿no? Él lo ha jugado bien, pero bueno, quizá yo ahí me aceleré un poco con la derecha y el juego del 6-5 también era un juego prácticamente mío y se lo ha llevado él. No me ha robado dos juegos que eran claves y luego ya él es cierto que ha ido a más, ¿no? Fernando ha ido a más y yo también pues con la tensión he corrido mucho durante todo el partido y el tercero pues se me ha hecho una montaña ya. ¿Lo tenías medio bro y estabas muy rápido en la pista? ¿Casi todas las decisiones erróneas las que estaba tomando? Sí, sí, bueno, estaba, creo que ha hecho un buen segundo, no estaba jugando agresivo, estaba jugando bien y bueno, él también ha soltado más el brazo, le ha salido bien y bueno, con 4-2 también ha sacado un juego que él sabe que ha sacado muy bien y bueno, felicitarle, ¿no? porque él ha estado ahí, ha tirado, al final ha tirado que perfectamente se hubieran podido ir fuera, han entrado y bueno, Fernando es muy buen jugador y tiene un potencial enorme como tiene eso, ¿no? Que con el saque solo pues te puede ganar juegos gratis y en cambio yo no. ¿De las formas cómo te vas? A ver, no, me voy contento, semi-semis, jugando bien, con confianza, pero bueno, ahora mismo estoy triste, ¿no? estoy dolido y cabreado, pero bueno, esto en 3 horas se pase, la semana y viene más, no, no hay otra. ¿Te has quejado en el momento? ¿Ya en el palco o en la zona en la que estaba? No, 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 nada más, que va, no, yo me llevo muy bien con la familia de Fernando, somos muy amigos y la verdad que me cae muy bien, ¿no? He sido un problema pues con un amigo de ellos que pues que, que bueno, que, que bueno, pues no sabía que Fernando me íbamos tan amigos y ojalá me ha faltado un poco el respeto pues ahora animarle, ¿no? pero nada, nada especial, ¿no? nada más. Bueno, sobre todo pues cuando perdí el juego de 6-5, ha sido, ha sido mi muerte, porque ese juego ha sido muy duro, el juego del 4-3 también, mirábamos en 2 sets y cada 7 era durísimo, ¿no? dos horas y cuarto de partido en 2 sets y claro, con mucho ritmo y yo corriendo mucho, ¿no? entonces ahí, sí, cuando he perdido ese juego pues él ha ido a más, ha tirado más fuerte, la bola pues le venía mejor, tiene más fuerza que yo y claro, yo físicamente he notado un pequeño bajón y ya no, no he podido aguantar el ritmo. ¿Crees también que otro momento clave ha sido el 4-3 o no has tenido golas para 5-3? Sí, hombre, por supuesto, ¿no? es como he dicho, es el juego que he tenido ventajas, él ha jugado más rápido, más fuerte, pero yo estaba bien, ¿no? y bueno, esa derecha que se me ha ido, luego otra fuera, ese ha sido el partido, y bueno, luego se ponía con 5-3 y tenía viento a favor, que no es fácil cerrar, pero luego nunca sabes, pero no, 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 no me duele, a ver, claro que me duele, todas las otras no me duelen, pero no pasa nada, son semifinales, he hecho un buen tenis y claro, que es muy divertido, me hubiera gustado hacer final y ganar este torneo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo lo intento, me dejo la piel y si no se puede, si no ha sido mejor, pues nada, felicitarle y ya está, ¿no? El tenis, ahí pasan momentos mucho peores que estos, ¿no? Que vengo de una buena temporada en este año, en tierra sobre todo, de los semis, es un buen momento, ¿no? Hay que valorar mucho en estas cosas. Sí, pero él también se deja la piel a su manera, ¿no? Pasa que desde fuera igual se ve más, que hace menos esfuerzo, que es cierto que tiene más fuerza, pero sufre, él también sufre, pasa que igual mi manera de sufrir me parece más, no sé, más guerrera o así, pero en su cierta medida es lo mismo, ¿no? Es igual como Federer y Rafa, cuando ves a Federer y parece que Federer no sufra, pues bueno, te aseguro que sufre muchísimo. Sufre David, pero no tiene que salvar 12 o 13 bolas de break y una barbaridad, en el sentido, supongo que condiciona mucho el tener que trabajarte tanto tu saque, ¿no? No, porque es mi juego, forma parte de eso, ¿no? Sí, es cierto que le gana más puntos gratis, pero falla muchísimo más que yo, ¿no? Sí, es... Al final cada uno tiene su juego, ¿no? Es como, no sé, muchos socadores que no hacen esfuerzo, pero... Y se te salgan a las tubules de break, pero ellos hacen errores muchísimos más. ¿Qué prensa ahora? ¿Te vas de cantar a Roma? ¿Pasas por casa? Bueno, me quedaré hoy aquí y mañana me iré a Roma. Si no hay más preguntas en castellano, ¿algunas preguntas en catalán? Sí. Si te vas, ¿no? Si te vas, ¿no? Si te vas, ¿no? Si te vas, te vas a fer mal a la barata... Sí, home, disgustar, porque bueno, tenia un partit ben encarrilat, estaba tot en orden y de repente s'ha desordenat tot, ¿no? A canviar la tortilla, pero bueno, es lo bo del... d'este esport, del tenis, que esta que no te has mort, mai pots dir que has guanyat, ¿no? Que vas a guanyar. Pero bueno, felicitar a Fernando, ¿no? Ha fet un gran partit, l'estat molt bé de cap, ha aguantat, i res més, ¿no? ¿Ens podés explicar el moment en què has vist el final de la pelea del ràpid? Bueno, el moment clave, pues, ha sigut dos, no? Quatre, tres, el segon set em brec amunt, que he tingut boles pa... pa posar mi cinc a tres, i bueno, aquest joc tampoc ara he fallat dos dretes tontes de primeres i he volgut aprofitar d'aquest joc agressiu, i bueno, i en sis-cinq aquest joc no se tenia gaire més capat, no ho tenia ben encarrilat, he fallat una aleta curta, i quan he perdut aquest joc tan dur ja el tercer ha anat més físicament, tenia més força, i bueno, així ha sigut. Havies dit que des de partit has fet il·lusió guanyar aquest torneig, has jugat les tuves últimes finals, et vas trobar Rafa o no, no sé, això fa una mica més fa mal, tornar a la clan que ha intentat dar-ho, segur. Sí, si no torne mal, però sí, fa mal, fa mal, perquè bueno, sempre tens il·lusió amb aquest torneig, però bueno, també es depèn de com ho mires, ojalà pugues guanyar aquí, però porto quatre anys, dos semis, dos finals, pues a voltes n'hi ha que parar-se, pensar i bueno, el que he considerat els quatre anys no és ja és fàcil. Cap més preguntes? Pregunta en anglès? No n'hi ha? Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots. Gràcies.